Comida, ¿no tenías hambre? Sí, pero te lo dije hace horas. Bueno, entonces no la comas. ¿Siempre comes comida rápida? ¿Nunca cocinas en casa? Por lo general no como. ¿Cómo así? Así de simple. ¿No te cocinas... una sopa picante, unas ricas papas rellenas, o tal vez hojas rellenas? Soy muy bueno cocinando hojas rellenas, me quedan bien. ¿De verdad cocinas? Ingenua. ¿Y mamá cocinaba bien? Eso no lo sé. ¿Pero cómo no sabes eso? Porque no conozco a tu madre. ¿Y entonces cómo nací yo? Lo mismo me pregunto. ¿Y cómo está el papá del año? Cállate, Ogur. No tengo problemas en romperte la cara. Tranquilízate, no tienes por qué estar enojado. Entonces no me molestes y cállate. ¿Cómo estás, pequeña? No soy pequeña. Soy Oiku. Tengo nombre. Ya es tarde, vete a dormir. ¿Por qué? No se contesta así. Debes hacer lo que dice tu papá. Ogur. Aún no termino de comer. Ve a tu cuarto y termina de comer ahí. No quiero. En las sábanas hay insectos. Me cansé. A tu cuarto. A tu cuarto. Vamos, arriba. Camina. ¿Eh? ¿Eh? Eso es. Ay, Dios. Demir, ¿de verdad estás en problemas con esa niña? Sí, está ocupando mi cama. Es todo un enredo. Es verdad. ¿Cómo nos cambia la vida, viejo? No. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿En qué lío estoy metido, Dios? Ogur, dame esa almohada. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no duermes en tu cama? La niña está durmiendo. ¿Qué padre más considerado? Demir, despierta ahora. ¿Por qué? La niña se fue. ¿Qué niña? ¿Qué te levantas? Oiku se fue. ¿Quién es Oiku? Demir, por favor, no empieces. Te digo que la niña no está. Desapareció. No te preocupes. Demir, no seas ridículo. Levántate. Déjame tranquilo. Vete de aquí. Levántate de una vez. Tenemos que buscar a la niña. Déjame. No voy a ir a buscarla. Que haga lo que quiera. Casi me volví loco anoche pensando en cómo deshacerme de ella. ¿Cómo es que no entiendes? Tienes solo ocho años. ¿Cómo puede haber salido sola si es tan pequeña? Ella conoce muy bien las calles de Estambul. Demir, muévete. Tenemos que ir a buscar a tu hija. Déjame, déjame. Entiende, Demir. La necesitas. Recuerda que si no la cuidas, el juez se va a enterar e irás a prisión. Está bien, está bien, está bien. Esa mocosa vino hasta aquí. Regresó. Ya está aquí. No te preocupes. Por fin despertaste. Niña, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados. Habla solo por ti. Cuando vine estaba durmiendo. Pa, intenté despertarlo, pero no pude. Roncaba como un ogro. Y como en esta casa no hay nada, tuve que ir a comprar. ¿Ves? Hiciste un lío de la nada. ¿Eso crees? ¿Que me preocupé por nada? Bien, entonces no es mi problema. No es mi problema. Esta no es mi hija. Preocúpate tú de ella. De todos modos es tu hija. Ya quiero ver qué vas a decir cuando el juez venga por ti. ¿Quieres? Si es que usted aún quiere vender. Sí, quiero. Muy bien, entonces. El comprador mandará a un par de expertos que irán a su casa dentro de dos días. Examinarán los cuadros y le harán una oferta. Está bien, señor abogado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si acepta la oferta, solo debes firmar. Ellos le darán un cheque cuando el trato esté cerrado. Y una vez que los cuadros se entreguen al comprador, yo mismo iré al banco a cobrar el cheque y depositaré el dinero en su cuenta bancaria. Fácil, ¿qué le parece? Perfecto. Le reitero mi agradecimiento por resolver esto. De nada, señorita Cantán. Es mi deber. Y dígame, ¿qué decidió sobre la casa? ¿Aún piensa venderla? Usted dijo que iba a ser difícil venderla, ¿verdad? Así es. No será una misión muy fácil. Bueno, decidí que iré a vivir allá por un tiempo. Pero usted haga lo que sea necesario para venderla. Está bien, señorita. No se preocupe. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Buen día. Oye, dime. ¿Dónde aprendiste a cocinar los huevos así? En casa. ¿En tu casa? ¿Tu tía te dejaba usar la cocina tan pequeña? Ajá. ¿Por qué te ríes? Es muy joven. Eso no es normal. ¿Y por qué te sorprendes? Parece que tuviera 80 años. Es una cerebrito, mírala. Parece una niña, que no te engañe. ¿Cerebrito? ¿Pequeña? Oye, ¿a dónde vas? Ven aquí. Es una broma, no te molestes. Me pondré mi uniforme, lavaré mis dientes y me peinaré. Yo no soy como ustedes dos. Tengo cosas que hacer. Tengo que ir a la escuela. No bromeabas, mira nada más. ¿No te vas a comer esos huevos? Son todos tuyos. Creo que tienes razón. Ella no es una niña. ¿Viste su actitud? Parece una señora. Oh, Demir, tu hija. Oye, deja eso un minuto. Tengo algo que decirte. Tenemos un nuevo trabajo. ¿Ah, sí? Así es. ¿Te atreves a hablarme de un trabajo después de lo que pasó ayer? ¿Aún no lo superas? Oh, por Dios. Este trabajo es enorme. Me enteré de él ayer por la noche. ¿En qué momento te enteraste de ese trabajo? ¿En qué momento? Me ofendes, hermano. ¿No conoces mi legendaria red de contactos? ¿Eh? Sí, claro. Ogur está siempre al tanto de todo. Bueno, ahora desconfío un poco. ¿Ah, sí? Este va a ser nuestro trabajo más grande, Demir. Si lo logramos, no tendremos que hacer nada más. Será nuestro retiro. Podremos vivir como reyes por el resto de nuestras vidas. Dios te oiga. Dios te oiga. ¿Vejo en estos 15 años alguna vez te he mentido? Siempre. Demir, este trabajo será diferente. Muy fácil. Listo en un abrir y cerrar de ojos. Confía en mí. Escúchame, piénsalo y luego toma una decisión, ¿sí? Está bien. Sé claro, sé claro. Habla. ¿Más claro? Sí, habla. Amigo, esta mujer se llama Kandan. ¿Oíste? Kandan Osgur. Es veterinaria. Vive sola. Su padre acaba de morir. Heredó una casa y tres obras de arte muy valiosas. No ha visto a su familia por años. Así que esto fue una sorpresa para ella después de la muerte de su padre. ¿Y? Y sé de muy buena fuente que estas obras de arte valen una fortuna. ¿Y quién? Sé claro, ella los va a vender. Dime. Exactamente. Exactamente. Nos va a vender. Le dio las instrucciones a su abogado y la mejor parte es que nosotros se los vamos a comprar. ¿Qué quieres decir? Escucha con atención. La mujer piensa que un coleccionista está interesado en los cuadros, ¿entiendes? Y esta persona va a enviar un experto en arte a su casa para que vea la colección y le entregue un precio estimado. Y mi querido amigo, esos expertos en arte seremos nada más y nada menos que nosotros. ¿Así? Así es. Fingiremos que hacemos una tasación y le daremos un precio estimado. ¿Y entonces? Entonces viene la mejor parte. Escucha, le vamos a ofrecer tres veces menos del valor real. Después de que cerramos el trato, nos llevamos los cuadros y se los entregamos al intermediario. Y nosotros tomamos la parte que nos corresponde así de fácil. Es todo. Excelente. Bien, entonces no hay tiempo que perder. Organizaré todo. No lo haré. Demir, parece que no me escuchaste. Ayer casi me encerraron en la cárcel, así que no lo haré. Será mejor que lo olvides. Demir, por favor. Aquí no está involucrada la mafia, no hay dinero falso, no hay armas, nada. Es el trabajo perfecto para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pretender que somos expertos en obras de arte. Demir, esto no nos va a tomar más de una hora. Engañamos a la mujer, nos llevamos los cuadros y todo termina. Ustedes son ladrones. Son ladrones, ¿cierto? Oh, se escuchó la niña. Son ladrones y le van a robar a alguien. Oí lo que hablaban. ¿Ladrones? ¿De qué estás hablando, Oiku? Esa es una palabra muy fea. No deberías decir palabras así. No somos ladrones. ¿Y qué son entonces? Nosotros somos artistas. Eso somos. ¿Qué clase de artistas? ¿Tú sabes lo que es considerado arte? Bueno, los cuadros y cosas así. Sí, está bien, los cuadros son un tipo de arte, pero el arte es ver lo que existe. Y crear lo que podría existir. Y nosotros hacemos algo así. Somos un tipo de artista. Los ladrones no tienen aprecio por el arte. No tienen visión. En cambio nosotros, nosotros somos verdaderos profesionales. Ah, entonces ustedes son estafadores, ¿no es así? Engañan a la gente y se llevan su dinero. Ahora mismo le diré a la policía. Tengo que deshacerme de esa mocosa lo antes posible. Llegamos, bájate. ¿Mi dinero? ¿Qué dinero? Mil pesos. Mi tía me los daba antes de entrar a la escuela. No. ¿Qué va a hacer una niña como tú con todo ese dinero? Aquí tienes. Esto es suficiente. Ahora bájate. Bájate. Buenos días, Henry. Buenos días a todos. ¡Ay, cu! Sí, dime. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hombre? El que te trajo a la escuela en auto. Ah, mi papá. Habías dicho que no tenías padre. Ahora sí tengo. Pero no tienes madre. ¿Qué tienes? Todos tenemos una madre, ¿no es así? Pero tú no. Si tuvieras madre, ella te ayudaría con las tareas. La mía siempre lo hace. Creo que estás mintiendo. No tienes papá. Sí tengo. Su nombre es Demir Gokturk. ¿Y por qué no viene a la escuela? Antes no venía. Pero ahora sí. Hice algunos cálculos. Mil pesos diarios. Son 30 mil al mes. Tener un hijo es muy caro. Sí. Una vez que terminemos este trabajo, me desharé de ella de alguna manera. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. ¿Vas a aceptar el trabajo? ¿Acaso tengo otra opción? Tengo que pagar la renta. Lo único que tengo son gastos. ¡Ay, qué felicidad! Este será el golpe de nuestras vidas, créeme, Demir. Entonces ahora vamos donde el intermediario. Él nos va a decir todo lo que tenemos que saber sobre el trabajo. Cuando tengamos esas obras de arte, podremos tener una casa y dejar de pagar alquiler de una vez. ¡Qué maravilla! Ya no puedo esperar a decorar toda la casa de mi madre. ¿Cómo se llama? Mofide. No pregunto por tu madre, idiota. La dueña de los cuadros. ¿Cómo se llama? Candan. Candan. Sí, así se llama, Candan. ¡Candan! Paciencia, Demir. ¿Cómo les dije? Será un trabajo fácil. Fingirán que son expertos en arte. Le ofrecerán 130 millones por los tres cuadros. Los comprarán con el dinero que les daré. Luego me los traerán y les pagaré su parte. ¿Cuánto será nuestra parte? 130 millones. Yo les daré 260 millones. Ustedes se reparten la mitad. Y la otra mitad es para pagar los cuadros. ¿Nos queda claro? ¿Y esos cuadros? ¿Cuál es su valor real? No preguntes. Solo encárgate de traerlos. Y confórmate con tu parte. Toma esto. Todo lo que deben saber sobre la mujer y los cuadros está ahí. Estudienlo bien. La mujer debe creerle si no debe sospechar absolutamente nada. Así lo haremos. Estudiaremos todo. ¿Estás bien, Demir? ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Ninguno. Ya lo escuchó. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No se preocupe. Señor Gillette, nosotros no seremos cargo de esto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué te pasa? Demir ¡Demir! 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 ¿Dónde se metió? ¿Dónde? ¡Mistique! ¡Ven aquí, amiguito! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¿Mistique? ¿Qué te pasó, Mistique? ¿Te enfermaste? ¿Pero qué le pasó a tu pata? Mistique, vas a estar bien tranquilo, perrito. Mira, esta es mi tarjeta. La dirección de mi consulta está aquí y ese es mi teléfono. Puedes venir si necesitas algo. ¿Está bien? Está bien, gracias, Gandán. ¿O eres veterinaria? Yo también amo a los animales. Yo también seré veterinaria. Está bien, vamos, Mistique. Yo te salvaré. ¡Upa! Estarás bien. Seguridad. No hagas ruido. No. No hagas ruido. Estarás bien. Seguridad. No hagas ruido. No, 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 no. Clínica Veterinaria ¡Cantan, ayúdame! ¡Tienes que ayudarme, Cantan! ¿Oicu? Ven. Ven, ¿qué ocurrió? Vamos, entra, no te mojes. Y me di cuenta que no podía caminar y se quejaba mucho. No paraba de llorar. Entonces recordé que eras veterinaria. Así que lo traje para que lo cures. Muy bien. ¿Se va a mejorar, cierto, Cantan? Sí, claro que sí, no te preocupes. Mira, aquí hay una herida. La vamos a limpiar. Estaba muy preocupada. ¿Sabes una cosa? Cuando crezca, también seré veterinaria. Tendré una clínica y atenderé gratis a todos los animalitos. Entonces, ven y ayúdame. No te muevas. Toma, Mystic. Con fuerza, no dejes que se mueva. Se mejorará pronto, no te preocupes. Muy bien, señor Mystic. ¿Ya está listo? Ya casi. Muchas gracias, Cantan. Voy a juntar el dinero de la escuela para pagarte. De ninguna manera. Sujeta esto. Tú dijiste que serías una veterinaria cuando crezcas, ¿verdad? Y que atenderías a los animales gratis. Eso es lo que estoy haciendo. Así que guarda y ahorra ese dinero de la escuela y cómprale comida a los animales, ¿bueno? Compraré comida para Mystic y sus amigos. Estamos listos. Vendemos su pata. Bien, terminamos. Listo, señor Mystic. Eres muy rápida. Terminamos. Oiku, si quieres llamamos a tu madre para que venga a buscarte. Es que... yo no tengo mamá. ¿Tu padre? Sí, tengo, papá. Bien, entonces dame su número. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no me sé su número. Mi papá no estaba en casa cuando salí y no tengo llaves. Así que no puedo entrar. ¿Qué hacemos entonces? No, no puedo dejarte sola. Vienes conmigo. ¿Y Mystic? Él viene también. No voy a dejarlos a los dos solos aquí. Vamos. Nos vamos, Mystic. ¡Ay! Quieto. Espera, espera. Bien. Entren. Disculpa, Kandan. No sacudí mis pies antes de entrar. No te preocupes. Lo limpiaré después. Está bien. Tranquila, tranquila. Él nunca se pelea con otros perros. Es muy bueno, pero es la primera vez que está en esta casa. Está bien. ¿Vives aquí hace poco? No. Esta es la casa en la que crecí. Este es un nuevo lugar para Mystic. ¿No quieres caminar? ¿No? ¿Dónde te quieres quedar? Tranquilo, Mystic. Demir, tu hija. Sí, ¿qué pasa? Tu hija. Olvidamos a tu hija. ¿Ah? Se nos olvidó la niña, amigo. Debe estar jugando por ahí. No te preocupes. Olvídala por ahora. Deberíamos invitar a Selene esta noche. Perdiste la cabeza. ¿Estás diciendo que no te importa lo que le pase? Sí, exactamente. Hola. Selene. ¿Cómo estás? ¿Tienes planes para esta noche? ¿Qué tal si pasamos por ti? Excelente. Invita a Ozge también. ¿Descansaste? Sí. ¿Mistic? ¿Dónde está Mystic? Está comiéndose un glotón. Ahí está. Mira. La ve y sé que tu uniforme. Muchas gracias, Candan. Espera, espera. No quise decir eso. No tienes que quitártela. Déjatela. Es tuya. Pero... esta falda es de tu hija. Yo no tengo hija. Entonces... ¿De quién es esta ropa? Mía. De cuando era una niña. Vamos, deja que los lleve a casa. No tienes que hacerlo. Pero será tarde. Por aquí pasa un autobús. Que me deja justo en la entrada del metro. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres irte sola a casa? No te preocupes. Siempre ando sola en el metro. Tomaré el autobús de la línea roja. Me bajo en la primera parada. Camino hasta la estación del metro. Y eso es todo. Nunca me pierdo. No tienes que preocuparte. No, de ninguna manera. Oscurecerá pronto, así que te llevaré. Muchas gracias, Candan. Ya voy, ya voy. Ya está aquí. Listo, podemos seguir. ¿No hicieron trampa mientras no estaba? No. Comenzar. Yo empezaré. Mira, Mystic. Este es nuestro nuevo hogar. ¿Te gusta? Esto va en serio. ¡Ya gané! ¿Estás seguro? Así es. Toma esto. No te sirve para nada. ¿Seguro? Sí. Entonces, esto también. Bien, vamos por otra. Esto es por ti, cariño. Perfecto, vamos. Vamos a ver qué haces. ¡Juega! Ahí tienes una más. Sí, sí. Perfecto. Sí, claro. Aquí hay otra. ¿Y tú dónde estabas? Sabes, estaba tan feliz que lo olvidé. No tenía llave. Toqué la puerta y no estabas en casa. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo trajiste? Dámelo. Volverá a la calle. Dámelo, dámelo. No, no lo eches. Tiene su pata herida. No quiero ningún perro en esta casa, así que se va. No, no, por favor. No seas así, déjame a mí. Es mi culo. Escúchame bien. No quiero que traigas otro perro a esta casa. Trajo un perro como si cuidarla a ella no fuera suficiente. Dios. ¿Por qué lo echas? Era muy tierno. Ella es muy tierna también. Mírala. ¿Quién es? Esta es la hija de Demir. Vamos. No es mi hija. No sigas con eso. No soy esta. Tengo un nombre. Me llamo Oiku. Oh, lo siento. No es mi hija. Se las presentaré. Ella es Oiku. Celine. Oiku. Osge. ¿Está bien? Hola. Sigamos. Está bien, Oiku. Reparte. Bueno, a jugar. Vamos. A jugar. Juguemos. Quiero que me des tu número. ¿Para qué lo quieres? Para poder llamarte. Vamos, Oiku. Continúa. ¿La quieres? Sí. Aquí va otra, entonces. Una más. Otra. Escríbelo. Yo lo voy a memorizar. Toma. Toma. Ahora vete al cuarto. Haz tu tarea o lo que tengas que hacer. ¿Qué están jugando? ¿No escuchaste? Al cuarto. Demir, no trates así a la pequeña. No tienes que ser tan duro. Solo es un juego de cartas. Ya escuchaste. Ahora largo de aquí. No la trates así. Es muy tierna. Sí, sí. Muy tierna. Muévete. 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 Bueno, ¿a quién le toca? ¿Quieres seguir, Oiku? Nada más. ¿Quién es? No lloriques. ¡Dámelas una vez! ¡Dásela! Deja de llorar, Oiku. ¡Juégate una vez! Aquí tienes. ¿Crees que con eso me vas a ganar? ¿Estás loco? Vamos, juega. ¿Una más? ¡Una más! ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Gané otra vez! ¡Sí! Al parecer es mi noche, amigos. Sí, tuviste suerte. ¿Qué pasó, cerebrito? ¿Qué quieres? Voy a jugar también. ¿Quieres jugar? ¿Y sabes cómo se juega esto, niña? Mi tía me enseñó. La niña nos ganó. Estoy seguro que el cerebrito hizo trampa. Es imposible que nos haya ganado tan fácilmente. No lo puedo creer. Tenía muy poco dinero y lo perdí todo. No olvida eso. No importa qué hayas perdido. En dos días más seremos ricos. 65 millones cada uno. ¡65 millones! Mira la fotografía de esta mujer. ¿La ves? Gillette dijo que esta mujer, Kandan, no sabe de arte. Mírala. No tiene la más mínima idea. ¿Será pan comido? Le quieren rogar a Kandan. ¿Qué pasa? 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 Hola, Kandan. No he logrado contactarte. No entiendo por qué no contestas los llamados de tu hermano mayor. Espero que le haces este correo y me contestes. Hablé con un abogado. Oí que regresas a casa. ¿Estás segura de esa decisión? Después de todo lo que pasó, podrás volver a vivir ahí. ¿Qué pasa? Un abogado. ¿Qué pasa? Bola vayat. Un abogado. Tengo que ir a la casa de Kandam Necesito decirle lo que van a hacer Oh, mi cabeza Oh, mi cabeza Oye, es muy temprano, ¿dónde vas? Tengo algo importante que hacer No, no puedes, no puedes ir a donde quieras Hoy es día de escuela, así que ve por tu uniforme No puedo, la verdad es que estoy muy enferma Tienes fiebre, te daré un medicamento para que te sientas mejor Y así puedas ir a la escuela Toma ¿Qué es esto? Te aliviará, toma Pero esto es para adultos Es igual, para adultos o para niños ¿Qué pasa si empeoro? ¿Y si el medicamento me hace mal? Tienes de medicamento para niños Espero que el pequeño se mejore Gracias, yo también ¿Cuánto ves? Dos mil pesos Toma 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 Te sentirás mejor ¿Por qué sigues tosiendo? No me siento bien Me duele la garganta Papá, me preparas un té de lindem ¿Un qué? Té con miel y limón y un poco de hierbas Eso es un té de lindem No digas tonterías Toma esto Duerme y te sentirás mejor ¿Sí? Si no me preparas un té de lindem Voy a toser en tu cara Dios, ¿cuál fue mi pecado? ¿Cuánto es? Cinco mil pesos No haya sido un día de gastos innecesarios ¿Disculpe? No, nada No le pongas miel todavía Espera a que se enfríe ¿Ah? No le pongas miel todavía Espera a que se enfríe Uno Dos Tres Cuatro ¿Por qué te demoras? Seis Siete y diez Suficiente Ya está Ocho Nueve Oh, está caliente Es lo que me pediste Tómalo caliente Me quemará la garganta Debiste hacerlo como te dije Ya basta Tómalo Toma ¿Qué pasó? Me duele el estómago Y a mí está a punto de explotarme la cabeza Dame algo para calentar el estómago Toma Gracias Pero está frío Está tibio Ya está bien Es suficiente No lo saques Es una bolsa de agua caliente Tiene que estar caliente Escúchame ¿La vas a querer o no? Ya es suficiente ¿La quieres o no? ¿Ah? Respóndeme de una vez Ah, y ahora te pones a llorar ¿Cómo te vas a sanar así? Tendremos que ir al hospital No quiero ir Vamos Arriba Levantate No quiero Vamos ¿Por qué no quieres ir? ¿Le temes a las inyecciones? No No me da miedo Solo mantienes la respiración y se pasa No me da miedo ¿Y por qué no quieres ir? Simplemente no quiero ir Por favor, te lo ruego No me obligues a ir al hospital ¿Pía? Dime ¿Qué te pasa? No es nada ¿Estás triste por lo que dijo el doctor? ¿Y tú cómo sabes lo que el doctor me dijo? Porque escuché detrás de la puerta Salí, pero no me fui Escuché todo lo que dijo el doctor Por favor, no te preocupes, tío No me va a pasar nada, ¿está bien? No me va a pasar nada Estaré bien Voy a estar bien Estaré bien Estaré bien No me pasará nada Deja de llorar o te llevaré al hospital Está bien No voy a llorar Te lo prometo Papá ¿Me preparas una sopa de pollo? Me cansé Vamos No, papá No quiero ir al hospital No quiero ir al hospital ¡Silencio! Déjame ir Déjame ir No quiero ir al hospital Déjame ir No quiero ir al hospital Suficiente Súbete No quiero ir al hospital Por favor Sube Sube Sube, sube, sube Basta No quiero, no quiero ir, papá Por favor Deja de llorar